La estrategia andaluza para la cohesión e inclusión social destinará más de 17,3 millones de euros para la actuación en 13 zonas de la provincia de Granada con población vulnerable, tres de ellas en Motril, por lo que la ciudad recibirá varios millones de euros en los próximos años para actuar en San Antonio, Varadero y Huerta de Carrasco. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos minutos les ofrecemos más detalles sobre este asunto, antes los titulares de otras noticias de la jornada. La Plaza de Toros de Motril acogerá el 25 de agosto el estreno mundial del espectáculo Cabalgando entre costuras. La música española centra la programación del XI Festival de Música Rey Balduino Ciudad de Motril. El ayuntamiento adjudica a Iluminaciones Jiménez el alumbrado del ferial del Cortijo del Conde, el de las fiestas de los anejos y el de Navidad por 140.000 euros. Las playas de Carchuna y Calahonda cuentan con sus banderas izadas de la Q de calidad y playa cardioprotegida, que da muestra de los estándares de calidad de las dos riberas. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social actuará en 13 zonas de 10 municipios con población vulnerable, tres de ellas en Motril. Para estas zonas, la estrategia invertirá más de 17,3 millones de euros en el periodo hasta 2021. Además, la provincia de Granada recibe para el diseño y elaboración de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las estrategias locales de intervención, en las zonas desfavorecidas recibirán cerca de 3,9 millones de euros en 2018. Las actuaciones se llevarán a cabo en Motril, en los barrios de San Antonio y Huerta de Carrasco, así como en el Anejo de Santadela, por primera vez considerado una zona vulnerable. Por otra parte, Sánchez Rubio ha señalado que a nivel regional la Junta de Andalucía destinará casi 170 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma. La Plaza de Toros de Motril acogerá el 25 de agosto el estreno mundial del espectáculo Cabalgando entre costuras, que une el baile de los caballos al ritmo de la música clásica, con un desfile de moda en el que participarán modelos y diseñadores nacionales e internacionales. Las entradas pueden adquirirse por 20 euros anticipadas y 25 en taquilla. La concejala de fiestas y eventos, Alicia Crespo, se refirió a lo genuino de esta puesta en escena, que comenzará a las 9 y cuarto de la noche del 25 de agosto. Es un espectáculo eminentemente visual y acústico que nos va a llenar el alma de hermosura. Vamos a poder disfrutar de un desfile de modelo internacional, probablemente con muchísimos diseñadores nacionales también, que van a enseñarnos sus obras, sus creaciones, en la Plaza de Toros con sus modelos y con un espectáculo ecuestre que les va a acompañar en el desfile y acompañados también de una orquesta filarmónica y grandes voces. Podremos presenciar un espectáculo mezclado entre lo que es el baile de los caballos con el desfile de las hermosas modelos y modelos que van a desfilar con los trajes de esos estupendos diseñadores. Por su parte, el director del espectáculo, Juan Carlos Novoa, profundizó en la puesta en escena. Se hace un tipo de moda muy diferente a lo que actualmente se hace. Es la fusión de los caballos que en este caso son de David Chávez, un maestro de los grandes en el mundo ecuestre. Y luego llevamos, hemos creado la propia orquesta filarmónica de cabalgando entre costuras. Llevo una cantante de ópera y llevo un tenor y llevo el campeón de España premio nacional de guitarra española, que es Francisco Prieto Currito. Todo esto lo vamos a fusionar en el estreno, digamos, a nivel nacional e internacional en esta ciudad, como en Motril y en su plaza de toros. Por su parte, el responsable de los caballos en el espectáculo, David Chávez, explicó que los presentes podrán disfrutar de la maestría de más de una docena de caballos y sus jinetes. Nosotros lo que vamos a intentar es hacer un espectáculo, un conjunto que sea diferente, que no esté visto y que es algo nuevo. Hacer una fusión entre las modelos y los caballos y vamos a traer unos 15 caballos, ¿no? De 12 a 15 caballos, caballos a nivel nacional muy importantes, ¿no? Con una carrera, los caballos son todos artistas, ¿no? Y eso junto a las modelos, junto a las modelos vamos a intentar hacer una fusión nueva y algo diferente que ya veréis lo bonito que va a estar. Crespo animó a motrileños y visitantes a no perderse este espectáculo. Os animo a que vengáis, a que participéis de un espectáculo que no todo el mundo tiene la ocasión de presenciar. Es un espectáculo bastante exclusivo. Hay cuatro o cinco ediciones concertadas. La música española de los siglos XIX y XX será la protagonista de la undécima edición del Festival de Música Rey Balduino Ciudad de Motril, un repertorio íntegramente español que abarca desde Joaquín Turina a Manuel de Falla, pasando por Enrique Granados e Isaac Albéniz. El Teatro Calderón de la Barca de Motril será el escenario de los dos conciertos que forman el ciclo dedicado a Balduino de Bélgica. La Partitur Filarmónica Orquestra, dirigida por Juan Paulo Gómez, y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Atarfe, dirigida por José Antonio Guerrero, volverán a reunir a los amantes de la música clásica de la costa tropical en dos citas ineludibles. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, ha afirmado que va a ser una ocasión única para disfrutar de unas orquestas de mucha calidad artística, interpretando a algunos de los mejores compositores españoles. El IX Festival de Música Rey Balduino Ciudad de Motril se realizará del 27 al 28 de julio en el Teatro Calderón. Los conciertos comenzarán a las 9 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del recinto y el precio va desde los 8 a los 10 euros. El Ayuntamiento adjudica iluminaciones Jiménez, el alumbrado del ferial del Cortijo del Conde, el de las fiestas de los anejos y el de Navidad, por 140.000 euros. Según ha explicado en exclusiva Telemotril y Ondasur, la concejala de fiestas Alicia Crespo. Por un nuevo año más vuelve a ser Jiménez el adjudicatario porque es el que presenta la mejor oferta dentro de las características, las peticiones que le hacemos desde el Ayuntamiento. Ya tenemos una propuesta inicial que lógicamente vamos a cuadrar y a mejorar en la medida en la que podamos. La responsable municipal en la materia comentó que en unos días realizarán la selección de los arcos de luces que se colocarán en el ferial del Cortijo del Conde y también la portada del citado recinto. Ellos nos ofrecen un tipo de arco de iluminación para cada una de las calles y nosotros luego elegimos si nos gusta la dejamos y si no nos las cambian dentro siempre de la variedad que ellos nos puedan ofrecer. La concejala comentó que este año el Ayuntamiento ahorrará 20.000 euros en todos los alumbrados ornamentales contratados a Ximénez. Este año hemos ahorrado 20.000 euros, el importe de toda la iluminación tanto de la feria como la de los barrios de los anejos y la de la Navidad lógicamente de todos los anejos y la propia ciudad ha sido de 140.000 euros. La Edil añadió que realizarán las gestiones necesarias para que pese a ese ahorro energético las luces sean de un buen diseño y no merme la calidad ni la cantidad de las mismas. Espero que ese ahorro que hacía falta hacer lógicamente no repercuta en una peor iluminación. Vamos a intentar por supuesto negociar y cambiar lo que no nos guste para que tanto en feria como en Navidad motriz luzca bonito y que la iluminación sea del agrado de todo el público en general. Para finalizar, la Edil explicó que todas las luces que se instalen serán de la máxima eficiencia por lo que también se ahorrará dinero en la factura de la luz del Ayuntamiento. Por eso también hemos podido abaratar un poco el coste de la adjudicación del pliego en general porque los leds iluminan mucho más, ahorran menos, no necesitamos tantas luces, pero sí el armazón del arco tiene que ser de una forma llamativa que dé luz, que indique color, no solo con la bombilla LED sino con el propio diseño de los arcos y por eso no hemos podido permitir ese ahorro de 20.000 euros. Las playas de Carchuné Calahonda cuentan con sus banderas izadas de la Q de calidad y playa cardioprotegida, que da muestra de los estándares de calidad de las dos riberas. La presidenta de la entidad local autónoma del Llano, Concepción Abarca, incidió en la gran apuesta de la administración local por sus playas. Estamos izando nuestras banderas de calidad que hemos tenido toda la auditoría en estos días y preparando la auditoría para la medioambiental que se izará próximamente. También estamos izando nuestra bandera ya por tercer año consecutivo de playas cardioprotegidas y seguimos trabajando para la calidad turística en nuestras playas. Por su parte, el auditor de la Q de calidad, Pablo Escribano, explicó cómo se realiza la auditoría. En la que nosotros priorizamos el itinerario accesible, que es desde los aparcamientos, en este punto accesible, desde los dos aparcamientos para discapacitados, hasta todo el recorrido, incluyendo aseos hasta la lámina de agua. Es muy importante también el mantenimiento en la conservación de la infraestructura. Es decir, no solo es tener un punto accesible bien dotado, sino también tener que estar todo bien conservado con un plan de mantenimiento correctivo y preventivo. El auditor incidió en otras cuestiones que se tienen en cuenta en estas pruebas. Es el proceso de seguridad, salvamiento y primeros auxilios, donde vamos botiquín por botiquín, viendo los recursos mínimos, material mínimo que hay para hacer, bueno, por las curas que se han planteado a través de los distintos planes de emergencia. Todo ello con la documentación del sistema que prepara la consultora. Tanto Calahonda como Carchura, que también hay que decirlo, la auditoría este año la ha pasado muy bien, con muy buenos resultados, principalmente por las mejoras que han puesto en infraestructuras, en pasarelas de hormigón, teniendo en cuenta el grado de accesibilidad de la playa y las dificultades que ella también tiene. Por su parte, el responsable de la empresa que realiza las labores de seguridad en las playas de Carchún y Calahonda, David Orihuela, explicó las mejoras que se han introducido este año en cuanto a la seguridad de las riberas. Un año más obtiene el galardón de playa cardioprotegida, teniendo un desfibrilador en cada módulo, más el que hay en el coche de coordinación, como el que hay el propio de la ambulancia, lo que hace un total de siete desfibriladores. Esto ayuda a disminuir el tiempo de respuesta en caso de una parada cardiorrespiratoria, por lo que las playas de Carchún y Calahonda son unas playas seguras al 100%, ya no solo por su personal, sino por el material que acompaña a ese personal, ante esta posible parada cardiorrespiratoria. Orihuela comentó otras mejoras que se han llevado a cabo. Tenemos un enfermero a pie de playa para cualquier tipo de incidencia y de apoyo a los servicios sanitarios, por lo que las playas de Carchún y Calahonda siguen apostando por dar un servicio de calidad y con un personal eficiente. Seguimos trabajando en esta línea, en esta dinámica de actuación y lo que sí pedimos desde Serviola, como empresa licitadora del servicio de vigilancia, aprovechando esta oportunidad en este medio de comunicación, es civismo y respeto. Civismo y respeto hacia la playa, tenemos puntos limpios, la playa hay que cuidarla entre todos, se debe mantener limpia y civismo y respeto hacia la figura del socorrista, dado que nosotros trabajamos de manera preventiva, así que por favor no hagan caso omiso a nuestras recomendaciones y cumplan la ordenanza municipal. La Organización Agrícola y Ganadera COAG denuncia que Andalucía pierde más de mil millones de euros con la propuesta de política agraria comunitaria realizada por Europa. La entidad ha desarrollado una jornada informativa con el apoyo del consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Aro. Así, el ajuste financiero del 8,64% impuesto por Bruselas y aplicado de forma lineal por Madrid supuso unas pérdidas para Andalucía de 260 millones de euros, con recortes a más de 200.000 perceptores de menos de 5.000 euros, mientras los grandes perceptores de ayudas, los que reciben más de 300.000 euros, se han visto beneficiados porque les afecta menos el recorte planteado. Andalucía aporta el 31% del presupuesto de las ayudas acopladas y recibe el 13,3%, lo que significa que la comunidad pierde casi 350 millones en todo el periodo, 58 millones por año. Así, sumando todas las ayudas del primer pilar, Andalucía pierde 845,4 millones de euros. Por lo que respecta a desarrollo rural, Andalucía sufre un recorte del 10% de los fondos, es decir, 207 millones. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha investigado en Motril a un vecino de 57 años como presunto autor de un delito de maltrato animal al descubrir que tenía dos perros prácticamente abandonados, uno de los cuales tuvo que ser sacrificado dado el alto grado de anemia y otras enfermedades que... La patrulla del Seprona encontró en una finca del término municipal de Motril y propiedad del investigado dos perros en estado de abandono, uno de ellos tumbado, extremadamente delgado y con numerosos parásitos. El dueño presentó solamente la cartilla sanitaria de uno de los perros, si bien carente de todo tipo de vacunaciones obligatorias, mientras que el otro no tenía documentación ni microchip, siendo el que peor aspecto de salud tenía. Los agentes requirieron la presencia de un veterinario que diagnosticó a uno de los perros una grave anemia y lesmaniasis, además de que en la zona de la cabeza y cuello tenía numerosos parásitos. Por este motivo se procedió a la eutanasia del animal a fin de evitarle sufrimientos. El Seprona ha abierto una investigación al propietario como presunto autor de un delito relativo a la protección de los animales domésticos, quedando el otro perro en su poder a disposición de la decisión que adopte la autoridad competente. La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores como supuestos autores de un delito de intento de robo con fuerza en un almacén situado en Salobreña. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 10 de julio, cuando se recibió una llamada en la central COS de la Guardia Civil alertando de un posible robo en este almacén. El dueño les explicó que había sorprendido a dos jóvenes en el interior y que desconocía cómo habían entrado, ya que aunque la puerta estaba abierta no se encontraba rota o forzada. La Guardia Civil arrestó a estos dos jóvenes como supuestos autores de un delito de robo en grado de tentativa y al registrarlos intervino a uno de ellos un bolso con dos llaves magnéticas con las que al parecer habían abierto la puerta. Tras una serie de investigaciones se identificó y arrestó a los otros dos menores que les acompañaron para entrar en el almacén, pero que no habían sido sorprendidos. Las diligencias fueron entregadas en la Fiscalía de Menores y los detenidos quedaron en libertad bajo la tutela de sus padres. 50 policías alumnos que han culminado su periodo de formación teórico en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, se han incorporado a la provincia de Granada para completar su formación como nuevos agentes de la Policía Nacional, 25 de ellos en la Comisaría Local de Motril. Tras un proceso de selección a través de la oposición y el curso de formación en la Escuela Nacional de Policía con sede en Ávila, los agentes en prácticas permanecerán en este destino durante un año, fecha en la que, una vez superado el periodo de prácticas, completarán su formación. Durante el módulo de formación práctica, los policías alumnos asignados realizarán servicios en las distintas unidades y brigadas, oficinas de denuncias y atención al ciudadano, seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información. El objetivo del periodo de prácticas es que cada futuro policía conozca de una forma global los servicios de una comisaría, así como poner en marcha los conocimientos teóricos adquiridos a la vez que aprenden de los policías profesionales que los acompañan en todo momento. El centenar de inmigrantes trasladados el martes al puerto de Motril por salvamento marítimo tras ser rescatados a bordo de dos pateras en el mar de Alborán han quedado a lo largo de este viernes a disposición de varias ONGs. Estas personas fueron alojadas a su llegada en un centro deportivo municipal de Motril ante la falta de espacio en las dependencias del centro de acogida temporal de extranjeros situado en el puerto. En el último mes, varias decenas de inmigrantes ya han quedado a disposición de organizaciones no gubernamentales una vez que ha transcurrido el plazo legal máximo de 72 horas que pueden permanecer en las dependencias del CATE y ante la previsión de que no pueda tramitarse la devolución a su país. Salvamento marítimo trasladó el pasado martes al puerto de Motril a un total de 110 inmigrantes procedentes de dos pateras, entre los que se encontraban dos niños y una mujer embarazada de cinco meses. La primera de las pateras, con 56 inmigrantes, recibió auxilio del destacamento naval de la Armada tras desembarcar en la isla de Alborán, donde el personal les prestó auxilio con mantas, agua y alimentos, comprobando que todos se encontraban en buen estado de salud, aunque muy cansados. Posteriormente fueron transferidos a la guardamar Polimnia. Una segunda patera fue rescatada por salvamento marítimo ese día con 54 personas, entre ellas 10 mujeres y un niño. Los trabajadores con hijos son percibidos como empleados con un mayor compromiso con la empresa mientras que a las mujeres el hecho de ser madres les penaliza en el mercado laboral. Tendrán menos oportunidades laborales y peor salario. Lo dicen los datos y es la tesis de distintos trabajos que analizan la brecha de género que llega con la maternidad. A ellas ser madres les penaliza, ellos son premiados. Tener un hijo en el caso de un hombre es visto como una necesidad para que les ofrezcan más dinero y ellos son además los que tienen más posibilidades de pedir mejores condiciones, hacer más horas o ir un poco más allá en su carrera laboral, según esta investigadora en el Colegio de Europa que acaba de analizar esta realidad en un informe. La brecha salarial entre hombres y mujeres crece al 37,5% al tener hijos. El del salario complementario no es un mensaje que ahora se pueda decir a las claras en una oficina, pero sí se puede adivinar tras los datos. En el caso español, la diferencia entre hombres y mujeres es apenas perceptible cuando son solteros y se dispara a un 37,5% en el caso de parejas en los que ambos tienen hijos, según datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género correspondientes a 2015. España no es una excepción. Esa diferencia se reproduce en todos los países e incluso con porcentajes sensiblemente más elevados que los de España. Alemania o Austria a la cabeza de la tabla superan el 100% de diferencia. La media de la Unión Europea está en un 61%. En los 28 países de la Unión Europea, los hombres con hijos ganan más que las mujeres que también los tienen. En la gran mayoría, los padres cobran más que los trabajadores sin hijos. Al comparar qué ocurre con las empleadas, la maternidad conduce a sueldos más bajos en el caso de ellas en la mayoría de países, salvo nueve naciones, en las que se encuentran precisamente España, cuya diferencia muestra otro sesgo más. Las madres tienen menos presencia en el mercado de trabajo. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará el viernes de la semana que viene una nueva colecta de sangre y plasma en Modril. Además, quienes quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. Los interesados pueden realizar sus donaciones de sangre o plasma en el Centro Cívico de la Matraquilla de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no sólo en el Hospital Santa Ana, sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia. El cantador Arcángel ofrecerá mañana su espectáculo desde la tierra en el patio de la fábrica del Pilar y dentro del ciclo Patios Flamencos. El espectáculo comenzará a las 10 de la noche. El precio de las entradas va desde los 13 a los 18 euros. Habrá una parte de un flamenco más tradicional, una parte de un flamenco más renovado, si queremos decirlo, o más dinámico, no sé exactamente cuál es el término adecuado, pero sobre todo el objetivo es ese, intentar que la gente se lo pase bien, que disfrute, porque creo yo que salga a la calle a ver un espectáculo para disfrutar y sobre todo irse a su casa mejor de lo que vino. Vengo acompañado en la percusión por Agustín Díaz Sera, al compás y los coros por los mellis, y a la guitarra por Dani de Morón, que viene siendo un grupo habitual en mí desde hace bastante tiempo, con los que tengo una complicidad bastante grande y con los que llevo trabajando mucho tiempo. El pintor Alexandre Montoya expone su obra en el almacén de azúcar de la fábrica del Pilar hasta el día 27, con entrada gratuita y de miércoles a sábado. El concejal de cultura, Francisco Ruiz, se refería a la obra del artista. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te torturas sin razón, ya no las oigas por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo, pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que, que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, enténdelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo. Él no soy yo. Y aquí ponemos ya el punto de final a este informativo. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces, buen fin de semana. La Plaza de Toros de Motril acogerá el 25 de agosto el estreno mundial del espectáculo Cabalgando entre costuras. La música española centra la programación del decimoprimer Festival de Música Rey Balduino Ciudad de Motril. El Ayuntamiento adjudica a Iluminaciones Jiménez el alumbrado del ferial del Cortijo del Conde, el de las fiestas de los Anejos y el de Navidad por 140.000 euros. Las playas de Carchuné Calaonda cuentan con sus banderas izadas de la Q de calidad y playa cardioprotegida, que da muestra de los estándares de calidad de las dos riberas.